¡SORRY, PUTO! ¡Ah, no mames! ¿Qué pasó? ¡Puta! ¡Se estropeó el enchufe! ¡No mames, tiburás! ¡Ahora sí me callaste! ¡Oye, Nacho! ¿Me dejas conectar esto? ¿Qué pinches estás haciendo? ¡Ah! ¡Hola, tiburás! ¡Mira mi dibujo! ¡Macho! ¡Estás pendejo! ¡Estás mal de lano! ¡Tienes que acabar el informe! ¡Ya lo sé! ¡Pero mi secretaria ya está en eso! ¿Verdad, señorita Papira? ¡Señorita Madriza a la que te voy a dejar si nos despiden, pendejo! ¡Tiburás! ¡Ay, no! ¡Señor jefe de rico! ¿Ya tienes listo el... 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 ¿sí? ¡No! ¡Pues es que... ¿Ya vio mi dibujo? ¡Si ese está muy bonito! ¡Lástima que aquel tigueras anda de huevón! ¡Y ni la computadora prendido el cabrón! ¡Válgame la chingada! ¡No! ¡Es que yo... ¡Bueno señores! ¡Me retiro! ¡Que tengo un paquete muy importante que entregar! Y luego el jefe me dijo que le iba a mostrar la oficina a la señorita Papira y por eso nos dejó salir temprano ¡Sí! ¡Ya sé, pendejo! ¡Trabajo ahí! ¿Se van a subir o qué, pinches gato? ¡Pues ya va! ¡Súbete! ¡No! ¡Se me acaba de ocurrir algo bien chingón! ¡No! ¡Ya! ¡No estés de pendejo y súbete! ¡No! ¡Por favor! ¡Tú solo mírame! ¡Tú loca! Pendejo Gracias por ver el video.